¿Cómo poder saber si te amo? Si la vida que llevamos no nos da tiempo a pensar ¿Cómo poder saber si te amo? Si además cuando te llamo me contestan que no estás Extraños parecemos por lo que pasa siempre Entre tu amor y el mío así no puede ser Demos un corte a todo y empecemos mañana Un nuevo amanecer ¿Cómo poder saber si te amo? Si además cuando te llamo me contestan que no estás Extraños parecemos Empecemos por lo que pasa siempre Entre tu amor y el mío así Así no puede ser Demos un corte a todo y empecemos mañana Un nuevo amanecer ¿Cómo poder saber si te amo? Si además cuando te llamo me contestan que no estás ¡Gracias! 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 Gracias.